El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 25ª sesión de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, evento en el que reiteró el privilegio que representa para México ser la sede de esta conferencia, justo en el 50 aniversario de la firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco. Este emblemático acuerdo es una hazaña del espíritu de paz que une a los países de América Latina y el Caribe. Como todos sabemos, entre octubre y noviembre de 1962, la crisis de los misiles estuvo cerca de desencadenar en un conflicto mundial con repercusiones inimaginables. Este episodio y en sí la Guerra Fría motivaron al presidente de entonces, Adolfo López Mateos, a impulsar el desarme nuclear. Por eso, en marzo de 1963, invitó a los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador a formular una declaración conjunta que anunciara la intención de sus gobiernos de firmar un acuerdo multilateral latinoamericano para asumir el compromiso de no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear. Ante representantes de zonas libres de armas nucleares, de organismos internacionales, de organizaciones civiles, de los estados miembros de la Opanal y del cuerpo diplomático acreditado en México, destacó que medio siglo después de su adopción, se puede afirmar que muchos de los paradigmas sociales, económicos y políticos a nivel internacional han cambiado para bien. Sin embargo, hay amenazas que siguen latentes y que no han cambiado, entre ellas el poder destructivo de las armas nucleares. Por ello, es urgente e inaplazable avanzar hacia una norma universal de proscripción de las armas nucleares. Los países de América Latina y el Caribe estamos comprometidos a contribuir sustantivamente en las negociaciones de un tratado mundial de prohibición de las armas nucleares, conforme al mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Tratado de Tlatelolco es una prueba patente de la eficacia y vigencia de los acuerdos multilaterales. Su esencia es clara. Ningún Estado, por poderoso que sea, puede pretender imponer su voluntad en contra de los principios forjados por la comunidad internacional. El presidente enfatizó que hoy nuevamente, y frente a la coyuntura internacional, el mundo observa la unidad latinoamericana. Finalmente, el presidente obtuvo por unanimidad la adopción de la declaración de los Estados miembros del Opanal en el 50 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco y recorrió una exposición de carteles alusivos al mismo.